Seat ofrece siempre el mejor precio de España. Ahora pone en su mano por 75.900 pesetas el Seat 850. Y si gusta de lo especial, hallará en el Seat 850, especial, un coche alegre para la familia joven. 52 caballos, más de 135 kilómetros hora, frenos de disco y la presentación especial que usted exige. Escoja entre la completa gama del Seat 850.